Hola amigos, bienvenidos a ver, a esperar, he hecho Tutorial, es que no me deja hacer nada Bueno, esto es que tengo que ir a algún sitio a hacerlo, vale, pero no pasa nada, ya lo haré Aguiz dará un recital, el poema, el jardín y tal y que igual, venga, pues vamos, asiste al recital Pues venga, vamos a asistir al recital Iré al jardín, le daré la carta a Altalab y la seguiré a donde vaya Vamos al jardín de la alegría y nos sentaremos aquí a escuchar su melodía Y alandaré tu tormenta, arde como el desierto Seas océano, desierto, cobra o paloma, tus formas y humores tendré por míos Sí, claro, muy bien, muy bien, muy bonito Hola, ¿nos conocemos? Ven, no seas tímido, casi nunca muerdo y jamás dejo marcas Parece que no hay intimidad ante el ojo público ¿De dónde has sacado esa carta? ¿Quién te metió en esto? Actúo en la sombra para servir a la luz He conocido hombres que servían a la luz Su resplandor parece dejarlos ciegos ¿Son tus señores tan obtusos e ineptos? Te lo advertí, hijo de perra Ven, Nariv, aquí no daremos pie a las malas lenguas Es tu lengua la que nunca descansa, por más que suplique tu silencio Desceñas el consejo de quien te levantó y sin el cual seguiría sin ser nada Yo me levanté a mí misma, yo me creé Yo he escrito mi nombre en la historia Tú estás expulsado de mis páginas, vete ¿Cómo voy a dejarte con lobos como este? Eres una mujer sola, indefensa Las palabras me bastan como arma Pues veamos qué defensa te ofrecen ¡Llevaosla! La Seijida debe acudir a cierto lugar Y tú se lo estás impidiendo Parece que las palabras saldrán en escudos Tendremos que hacer esto rápido ¡Vas a morir! ¡Escucha bien a tu arma! ¡Júdenlo! ¡Bien! ¡Den el equilibrio! ¿Dónde me escondo? Arif se ha ido a nuestro encuentro secreto Debo darme prisa La carta decía a Altalab que saliera del jardín y siguiera al ratón Puede que aún no se me haya perdido Me voy a mi casa ¿Hasta dónde huirá el zorro? Sigue el símbolo ¡Mira! ¡Otro ratón pintado! ¿Hacia allá? ¡Steres en fuerza! Pues a la carta ¡Mi vino! ¡En la ¡La camera ¡Incina ¡Dimitation ¡El espíritu ... ¡Ya en esa cara que se llama de por ser a ver 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 esto tiene que ser hacia arriba y se va otra amiguita que se me estoy hartando de esta persecución no 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 dónde está para allá Haz que ocurra algo. Un gato en la copa de un árbol, lo que sea. ¿Maldita sea? ¿Dónde puede ser? ¿Hay que seguir corriendo, tío? No, 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 no. ¡Escóndelo, escóndelo! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¿Deberías llevarlo ante la audiencia del Mazalim? Y crea enemigos. Así sea. Pero quiero escogerlos. Cortesanos, califas, mecenas, amantes. Tantos hombres han querido decidir mis enemigos y... mis amigos. Aunque bien sabe a la que escogí, May. Fue muy taimado. Y los poetas necesitan mecenas. Hasta los grandes, como Altala. Bien. Tengo donde elegir. Bien. Se avecinan malos tiempos. Me irá bien. He sobrevivido a seis califas. Podré... Otros seis. No te preocupes, Sara. Besaré los anillos que hagan falta. Pero no volveré a someterme a nadie. Encuentros secretos. Nombres en clave. Aquí no hay rastro de la orden. Pero... Tiene benefactores para elegir. Puede que la cabeza de la orden no sea Arib. Sino un admirador suyo. El recital del... El recital del...